El esposo de la pastora de la iglesia evangélica de Lirio del Valle le ha hecho vivir momentos angustiosos a María Eloisa Villanueva, quien lo acusa de querer apropiarse de un callejón que no mide siquiera un metro completo y que por años le ha pertenecido. Antes de ello comprar, ya yo tenía tres años viviendo aquí, antes de ello comprar. Entonces ahora ellos me han llevado dos, tres veces a la justicia y dicen que el callejón es de ellos. Entonces el señor Ramón Antonio de la Cruz me ha amenazado dos, tres veces y me dice que ese callejón lo voy a obtener a las buenas o a las malas. María cuenta que esta disputa comenzó hace varios años y aunque se había calmado, nuevamente se encendió cuando ella intentó expandir la galería de su casa, tomando parte del callejón. Yo vine a la policía aquí, un teniente llamado Saya, y le dijo a él que eso no era de él porque había una división de alambre, de la división de alambre para acá me tocaba a mí. Eso fue lo que me vendieron porque ellos se calmaron por ese tiempo. Entonces cuando vieron ahora que yo puse la columna para ampliar, volvieron otra vez con el mismo cambio. Esta señora que desconoce lo que pretenden construir los administradores de la iglesia en este pequeño espacio, posee los documentos que la acreditan como dueña de este terreno, pero está en temor porque ahora no puede proseguir con la construcción y duerme con esta abertura en su hogar. Por ahí se puede entrar cualquier gente, yo no tengo ningún reclamo de que me roben ni nada por el estilo. ¿Por qué? ¿Por qué ellos lo impiden? Es una iglesia, pero una iglesia es un conveniencia. Para Telenoticias, Yulisa Montilla.